¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si creo que esta organización tampoco cree en lo mismo que yo creo, yo no tuviera ahora mismo sentado aquí poniéndome este uniforme. Así que esas son cosas que en la comunicación que tuve con Doc y Andrew y el abogado mío, que ellos me dijeron que no solamente llegar aquí y tratar de ser un mentor para los jóvenes, sino ellos saben que yo puedo ayudar a esta organización a ganar. Y eso fue una cosa que me confirmó que yo vine a un lugar que de verdad me necesitan. Y ahí está Albert Pujols que debutó con el número 55 y en su segundo turno conectó Heath Remolcador de Carrera. En el partido en el que los Dodgers le ganaron 3 por 1 a Arizona, Pujols se fue de 4 a 1 con una remolcada, un boleto, un ponche, dejó un corredor envasado. Así fue el debut de Albert Pujols con los Dodgers. Uno que la sacó otra vez fue Germín Mercedes, encontró un picheo lento de William Astudillo. Es que el partido estaba 15 por 1. Honrón por el Jardín Central, el batazo enorme. Ese partido lo ganó el conjunto de los Medias Blancas a Minnesota. 16 a 4 terminó el partido. Dígame. No, William Astudillo, el venezolano, ha jugado de todo, de todo en grandes ligas. El Honrón 6 para Germín Mercedes se fue de 6-3 con dos anotadas. Ahí Leury García también le fue bien. Miren, Germín está bateando 364 la ñapa. Y entonces Leury García se fue de 5-3 con dos anotadas, dos carreras remolcadas en ese partido. Ahí medio se molestó William Astudillo con ese palo de Germín Mercedes. No debe molestarse, es que él no es lanzador. Le puso un super picheo rompiente, ¿verdad? Ahí está Leury García con el doble remolcador de carrera de 5-3, dos anotados, remolcadas, en la masacre de White Sox frente al conjunto de Minnesota por el equipo de los Mellizos, Jorge Polanco se fue de 4-1, en ese caso el intermedista de los Mellizos de Minnesota. Polanco de 4-1, una remolcada y ahí está el batazo del dominicano Polanco. Así que 16-4. Atención a Edicueto. White Sox le ganó a los Mellizos de Minnesota en ese duelo. Fue la masacre del conjunto de White Sox. Franmil Reyes conectó su jorron número 10 del año en el partido que Cleveland perdió frente a los Angelinos. 7 por 4 ganaron los Angelinos de Anaheim. De 4-1, el jorron 10 para la mole. Franmil Reyes, ahí está un partido donde José Ramírez conectó sencillo remolcador, se fue de 4-1 con una carrera remolcada. Batea 262, José Ramírez. Otro que conectó de hit y lo hizo remolcando carrera fue el dominicano también Juan Lagares, que se fue de 4-2, una anotada, dos remolcadas. Batea 237. Y finalmente entre los dominicanos que conectaron jorron, Manny Machado ayer le dio la costura a la pelota temprano en un encuentro donde San Diego enfrentaba a los Angelinos de Anaheim y la victoria de los Angels, 7 carreras por 4. Machado, ahí está, frente a Jonathan Gray, le dio la costura a la pelota por todo el jardín izquierdo. Goodbye cuadrangular para Machado que se fue de 4-2 con una anotada, dos remolcadas. Fue su jorron número 6 y batea 237. Bueno, hay que hablar del preolímpico de béisbol. Recuerden que la República Dominicana estará participando en este torneo. Y atención, Julio Ramírez, prospecto sólido del escogido y de los marineros de Seattle, estará jugando con el equipo dominicano. Así que atención, está bien Julio Rodríguez, bateando muchísimo en las menores. También estará Domingo Robles, abridor de las estrellas. Y Radamelis también estará lanzando la rotación del equipo dominicano que busca ir a los Juegos Olímpicos. Y desde el día 31, en Estados Unidos, en West Palm Beach, estará participando en ese campeonato. Con esto yo me despido, señores. Es un placer enorme hablar de deportes. Gracias, Manuel, como siempre, por tu completo resumen de las informaciones deportivas. Bien, amigos, y de esta manera llegamos al final de esta entrega de 6 a.m. la mañana. Inmenso placer estar con ustedes durante esta hora. Continúen con nuestra programación. Ya llega Despierta con CDN. Hasta la próxima. ¡Gracias!